Mi nombre es Elisa de Gnapa, soy de Ecuador, maquinista profesional y estos dos días han sido totalmente maravillosos, el Master Class con el Papa de Oliveira es lo mejor, tiene técnicas súper buenas, he aprendido muchísimo, un carisma inigualable, en realidad es lo mejor de lo mejor, me voy totalmente satisfecha el día de hoy. Mi nombre es María Lourdes Navarrete, soy de Guayaquil, Ecuador y pues culminé el curso con Rafael Oliver, fantástico. Estuve aquí en el Master Class con Rafael Oliver, espectacular, muchos éxitos y esperamos verlos conmigo. Aprendimos muchas técnicas, espero que les hagan y me estudien. Fue algo muy espectacular, aprendí nuevas técnicas, técnicas que jamás había visto, de verdad salí fascinada. Fue increíble, sus técnicas son maravillosas. Mucho conocimiento, muy buena, Rafael. Muchas gracias. Gracias. Gracias.